Bueno, se realizaron pero muchísimas actas en esto que arrojó un número realmente preocupante en conductores ebrios. Exactamente, por lo menos 56 multas a conductores ebrios, lo vas a ver en el corazón de nuestra pantalla. 56 multas por manejar habiendo tomado alcohol cuando se sabe no solo que está prohibido, sino que además es muy peligroso. Bueno, así lo ven, el total de actas viales, estamos hablando de 1.248 que se realizaron, pero 237 controles de alcoholemia, lo que contábamos recién, estos 56 conductores multados, 33 de ellos con menos de un gramo de alcohol en sangre, quizás un poco más de lo permitido que 0,50, ustedes recordarán. Y 23 con más de un gramo de alcohol en sangre, bueno, este es el control o el balance. A ver, se retuvieron 68 licencias de conducir. Fueron actas leves, 847 del total de multas, 847 de estas 1.200 que hablábamos, 847 fueron actas leves. 35 graves, 257 gravísimas y 109 en concurso. Allí tenemos 68 licencias entonces que se retuvieron, 51 motos y 51 autos fueron los... Retenidos. Claro, las... Retenidos. Cédulas de conducir retenidas entonces. Y 42 personas multadas por no tener la RTO en condiciones. Y además tenemos que recordar los montos. Faltas leves, 5.400 pesos aproximadamente, ustedes saben que esto varió el primero de enero. Con descuento te quedan 3.240, pero esa, como te decimos, es la más bajita de todas. ¿Querés que continuemos diciendo cómo se viene para arriba esto? Vamos, entonces, faltas graves. Atención con esto, 37.800 que con el descuento te queda en 22.680, un número importante. Exactamente. Falta gravísima. ¿Qué es una falta gravísima? Por ejemplo, ir hablando por el celular. Claro. Ir manejando con el teléfono, esos son 54.000 pesos. Cuando lo pagas dentro de las tres, mejor dicho, dentro de los tres días siguientes, pagas 32.400. Bien. Y en concurso, 81.000 pesos. En concurso, entonces, 48.000 con descuento. Claro, el descuento, 88.600. Allí está, grande el número, ¿eh? Bueno, y aquí, bueno, ya saben, en alcoholemia la mínima es de 162.000 pesos, con un máximo que puede llegar a 324.000 pesos. O sea, que hay que pensar un poquito antes de subirse al auto con alcohol en sangre. Y si te llega a las 9.000 unidades fijas, sabés que podés pagar casi medio millón de pesos de multa. Atención a esto, ¿eh? Medio millón de pesos en una multa. Exacto. 400.000, perdón, 486.000 pesos. Bueno, ahí tienen entonces los detalles y con cuánto se puede manejar de alcohol en sangre. Tolerancia cero para los conductores profesionales, 0,5 que lo decimos siempre, y en motocicletas o rodados de dos ruedas, 0,2. 0,2.